Valórenme un montón, se los pido por favor, porque ya había grabado este video y no estaba grabando nada, estaba hablando así a la nada. Entonces, estos consejos que te voy a dar son más que repetidos y son más que hechos para ti, porque si estás escuchando este episodio es porque necesitabas verlo de una u otra forma. Así que estos consejos que sí han sido pedidos, te los doy con mucho amor y mucho cariño. En la causa justa, vamos pa' adelante, agárrate la falta y vamos pa' la calle. En la causa justa, vamos pa'. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, mi causa justa es la libertad. Yo no soy delincuente, yo no soy criminal, aborto seguro, queremos ya. Hola, ¿qué tal? La buena soy yo y bienvenidos a un nuevo episodio en este, tu programa favorito de Palas que Seas, porque Palas que Seas cuentas conmigo, ¿oyes? En verdad, cuentas conmigo para las que sea. En mis cuentas de Instagram, que son arrobalamona soy yo, por si todavía no me sigues, les dejé una cajita de preguntas en mis historias para que me dejaran esas confesiones, consejos, un girl talk. Ustedes ponen un tema y yo doy mi opinión al respecto. Así de sencillo, así de facilito. Y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Ya hice una primera parte, esta es la segunda parte, así que si estás viendo este video, por favor, déjame abajo en los comentarios. Vamos por una tercera parte. ¡Tas, tas, tas! Y por supuesto, ya que estás ahí abajo, suscríbete y dale like a la campanita para que siempre seas la primera persona en comentar, porque a veces se te pasa, se te pasan estos videos, estos episodios. Así que, continuemos con esta parte. ¿Qué debe ser prioridad? ¿Tú o tu relación? ¿Tú o tu relación? Por favor, que comente el público. Claro que sí, como de que no. Por favor, déjame abajo en los comentarios. ¿Tú qué crees? ¿Quién debe ser primero? ¿Tu novio? ¿Tu esposo? ¿Tu esposa? ¿O tú, mi reina? ¿Tú, mi rey? Yo te lo voy a decir un poquito. Tú debes ser tu prioridad. Siempre. Incluso, debes ser tu prioridad por encima de tu hijo o tu hija. Por encima de tu mamá o de tu papá. Porque eres primero mujer que mamá. Primero mujer que hija. Sí, puede ser súper duro y puede ser no. No, ¿cómo me estás diciendo que soy primera mujer que mamá? En muchas ocasiones, te tienes que escoger a ti de primeras antes que a tus hijos. En varias ocasiones. No estoy diciendo que siempre, no estoy diciendo que todo el tiempo. Porque muchas mamás dan de comer a sus hijos. Entonces, se quitan el pan de su boca para dárselo a sus hijos. Y lo entiendo porque eso es el amor más grande e infinito. Pero a veces hay que ceder. A veces hay que... Voy a partir esto para ti, para mí, para que los dos ganemos. Porque si tú te mueres, ¿quién va a cuidar a ese bebé? Y si tú no estás, ¿quién va a estar con ese niño? Entonces, tú también necesitas tener esas herramientas para estar bien. Para poder cuidar. No te puedes olvidar al 100%. Lo mismo con los papás. Y lo mismo con las parejas. Incluso, en una relación, tienes que ser tu prioridad. No puedes complacer a los demás. Tienes que complacerte a ti misma. Lo que tú quieres hacer. Lo que a ti te gustaría hacer. Lo que tú quieres comer. Lo que tú quieres hacer en una relación sexual. Todo tiene que ser también en torno a ti. Pero se puede ceder, ¿no? Se puede llegar a acuerdos. Si a tu pareja le gusta atender la cama todos los días apenas se levanta. Pero tú eres como súper rela y es como en cualquier momento del día. O a lo mejor ni la atiendo. Pues llegan acuerdos. O esa persona cede contigo. Y es como, bájale a ser tan estricto de atenderla apenas te levantas. O tú dices, puede que todos los días la pueda atender. Puede que la pueda atender apenas me levanto. O llegamos a acuerdos. Esta semana no. La otra semana sí. Etc. Y así para todo. Hoy quiero comer a pizza. Pero tu pareja quiere comer hamburguesa. Entonces llegan a acuerdos. De eso se trata también la vida en general. De ceder un poco para empatizar. Y que, claro, que no todo gira en torno a ti. Que no puedas ni siquiera ver a los demás. Pero no hacerlo, por ejemplo, con las razones equivocadas. Una cosa es complacer para llegar a una sana convivencia y una sana relación. Y otra muy distinta a hacer todo para complacer a esa pareja. Y es como, no, a ti te gusta atender la cama apenas me levanto. Ok, ok, lo vamos a hacer. Entonces, desde ahí partamos. ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces para no perderlo a él? No, es que a él le gusta. Y si de pronto yo le digo que no, me va a dejar. No lo voy a tener. ¿Y qué pasa si no lo tengo? Voy a quedarme sola. ¿Qué pasa si estás sola? No le tengo pánico a estar sola. Entonces, ya no lo estás haciendo por ti. Lo estás haciendo por esa persona. Para que esa persona se quede contigo. Dejando atrás tus intereses y lo que te gustaría. Y ahí no hay amor. Y ahí, ¿qué hay? ¿Qué hay? El amor no es eso. El amor es libre. Si la otra persona te deja porque tú no quieres tender la cama. Pues no es tú para ti. O sea, no es para ti. Porque, como lo digo, se puede llegar a acuerdos. Y es como, ven, yo la puedo tender. Pero tiene que ser tan estricto que apenas uno se levante, no oye, oye. Entonces, lleguemos a acuerdos. Y aquí estoy dando un ejemplo sencillito y simple como una cama. Pero pueden ser cosas más grandes, ¿no? Depende de la relación. ¿Cómo criar a mi hermano menor sin machismo? Considero que mi papá no lo está abortando. El primer consejo que te tengo que dar es que tú no tienes que criar a tu hermano. Porque tú no eres la mamá ni el papá. Tú eres hermana. Y como tal, tienes que cumplir el rol de hermana. ¿Cuál es el rol de hermana? No lo sé. Apoyar, aconsejar, consentir, cuidar. Pero criar definitivamente no lo es. Esa no es tu responsabilidad porque ese no es tu rol. Tu rol es otro. Si de pronto quieres como, ay, que venga, que vamos a hablar de feminismo o vamos a no ser machistas. Se pueden poner a ver una película de esas súper machistas que acá hay un montón. Hay un montón colombianas. No, eso es una cosa loca en las películas colombianas como hay de machismo, ¿ah? Ustedes se ponen a ver esa película y la empiezan a analizar. Oye, ¿qué te parece? ¿Cómo actúa esta pelada? ¿Cómo actúa esta persona? ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué sientes? A mí me parece que eso está mal por esto y esto y esto. O empiezan a debatir cosas. ¿Tú por qué crees que papá no lave la losa? ¿Tú por qué crees que mamá siempre le tiende la ropa? ¿Tú por qué le crees que le lava los calzoncillos? ¿Tú crees que eso está bien? ¿Y qué vas a hacer cuando tú y yo vas solo? Así sucesivamente vas como metiéndote por debajo de cuerda, pero siempre como en un diálogo, en un conversatorio, en algo muy lleno de amor. Pero recuerda que no te cargues con cosas que no te corresponden. Ese no es tu deber porque tú eres la hermana, ¿ok? ¿Cómo superar una infidelidad a mía? Te entiendo y te compadezco porque yo he estado ahí en muchas ocasiones. Y siento que aquí es importante ver que el problema no eres tú. Partamos de ahí. Tú no estás mal. Ni tu cuerpo está mal, ni tu personalidad está mal, ni tú en todo tu esplendor, tu espectro, tú no eres la que está mal. El problema lo tiene el otro. Aquí el error es que escogiste una persona que no estaba disponible emocionalmente porque esa persona tenía tantas inseguridades que no fue capaz de respetarte y honrarte, respetar la lealtad y el compromiso que tenían juntos. Así que el problema no eres tú, es esa persona. Y todo el tiempo recalcarte eso. Tú estás bien, tú estás perfecta, tú estás diosa, hermosa, caballota, potra. Y esa persona fue la que te dejó ir. Y esa persona fue la que la cagó. Y esa persona es la que está mal. No te vayas a comparar, pero en lo absoluto, con alguien más. ¿Qué no le di? ¿Será que es más bonita? ¿Será que es más inteligente? No, es que es mucho más talentosa lo que hace. ¿Su profesionalismo? No. Recordemos que todas las personas son diferentes. Y las diferencias no son buenas ni son malas, simplemente son. Entonces esa mujer o esa persona o ese hombre o lo que sea, simplemente es. Y estuvo ahí en un momento que era necesario para que te dieras cuenta que esa pareja no era para ti. Para eso estaba esa otra persona. Para que tú te dieras cuenta que esa pareja no era para ti. Pero no la cojas contra esa otra persona. Tampoco ni siquiera con el exnovio, ni la exnovia. Eso es mejor, simplemente ver que ese exnovio fue un desleal. Es una desleala que no te merece. Fin. De esa manera empezamos a superar la tuya, no comparándonos. Mona, me siento insuficiente. No sé, ningún man se fija en mí, ni tiene iniciativa. Me hace sentir que el problema soy yo. Dios mío, yo estoy igual que tú. A mí nadie me cabe. Y no me río porque es verdad. O sea, sí, no me cae ningún hombre que yo sepa o que sea consciente. ¿Pero quién nos enseñó que eso estaba mal? ¿Pero quién nos dijo que el hecho de que no tuvieras personas con las que estés como chateando, coqueteando, hablando, era un problema? ¿Por qué? ¿Por qué nos hace sentir eso mal? Estas son preguntas que yo también me hago y me cuestiono. No lo he investigado tanto, pero estoy segura que tiene que ver con un problema social. Estoy segura que socialmente nos muestran como que el deber ser o la felicidad es tener pareja. Y yo creo que no. Yo creo que la felicidad está en los pequeños placeres. Está en estar una tarde tranquila, pudiendo ver una serie o una película, dormir hasta tarde, irte a un restaurante tú sola y comer lo que se te antoje, ir a ver películas tú sola. Ese tipo de cosas como que son también chéveres. Ahora, si realmente lo que te preocupa un poco es esa sociabilidad con otros hombres y demás, lo más importante es coger seguridad en nosotras mismas. Es sentirnos que somos valiosas, que somos importantes, que somos un premio grande. Y si la otra persona no está interesada es porque no es una persona que merezca estar contigo, porque tú mereces lo mejor. Pero si abrirte mucho a esta confianza en ti y no estar como esperando como dime algo, dime algo. Porque cuando trabajamos desde la necesidad, estamos votando el me hace falta. Y no estamos en una abundancia y en una prosperidad de yo ya tengo halagos de mi parte. Es como que yo ya me miro al espejo y es como mamacita, te amo, re hermosa. Así que si alguien más me da un piropo, rico, lo recibo rico. Pero no es de la necesidad de nadie me dice nada, no tengo a nadie. Por favor, dime algo, por favor, hazme sentir linda. Es que ni el piropo, el acoso callejero pasa. ¿Qué sucede conmigo? Contigo no sucede nada, no sucede nada malo. Lo único que tienes que empezar a emanar en tu mente. Lo siento amigos, tuve que parar por una cobija porque cuando hace mucho frío, la rinitis me da. Y es que son como las once y media de la noche. Entonces ya empieza a ser como frío. Lo que está pasando contigo es que estás emanando desde la necesidad y no desde el... Ya lo tengo, pero puede ser un acompañamiento chévere si alguien más lo hace conmigo. Entonces acuérdate de eso, no desde la necesidad. Y ahora, ¿cómo hacemos para no hacerlo si en verdad lo necesitamos, lo queremos? Empezar a trabajar en darnos nosotras mismas esa aprobación, ese amor, ese cariñito, esas palabras bonitas. Todo eso y empezar a tener confianza. Y cuando encontramos ese hombre, esa persona, esa mujer, etc. Que queramos que nos coquetee, más bien cambiar el pensamiento. Y todas estas personas pueden ser mis amigas en vez de pueden ser mis parejas. Entonces genuinamente me intereso por ellos. Me intereso por estas personas como... Oye, ¿qué series te gustan? ¿Qué libros te gustan? ¿Qué música escuchas? ¿Qué emisora de radio? ¿Qué carros? Temas de interés, temas de conversación. Y ahí va fluyendo una conversación, pero no tiene que terminar en coqueteo. Dejar una relación donde hay dependencia emocional. ¿Saben? La dependencia emocional es algo que me han escrito bastante. Y creo que también da para un tema aparte. Da para un tema grande y mayor porque la dependencia es muy grande. Y como su palabra lo indica, lo que estamos buscando es una independencia. Entonces hay que centrarnos en por qué una persona puede estar dependiendo tanto de alguien. Así que para un tema más largo. Por el momento te puedo decir que cuando hay dependencia es porque esa persona o eso nos da algo que nosotros no nos hemos dado. Yo pongo ejemplos, ¿no? Ejemplos. Yo tiro cosas. Cuando una persona no quiere salir de su casa a vivir solo para la independencia, para independizarme, es porque dependo económicamente, dependo de que no sé cocinar, dependo de que no sé lavar un baño, dependo de que no tengo cama ni casa ni nada. En el momento en que doy el paso y digo me independizo, entonces todo eso que me daban en la casa ahora me lo tengo que dar yo misma. ¿Ves? Esa dependencia por independencia. Entonces, ¿qué es lo que te da esa pareja tanto que no puedes tenerlo tú por otra parte o por ti misma? ¿Cómo hago para tener amor propio? Lo intento, pero cada vez me odio más. Déjame abajo en los comentarios si sientes que el tema del amor propio da para otros videos. Déjame abajo en los comentarios qué opinas tú sobre el amor propio. Porque yo te digo algo y es que ya he hecho unos videos hablando de esto. Pero el amor propio no es algo lineal y para arriba. Son curvas. A veces bajas, a veces subes, a veces bajas, a veces subes. Hay días en los que te sientes potrísima y son los días en los que uno debería aprovechar y hacer de todo. Pero luego hay otros en los que uno no se siente bien y también está bien no sentirse bien. Valga todas las redundancias. Si ese día te sientes fea, te sientes mal, te quieres acostar en tu cama y llorar, hazlo. Vívelo. Siéntelo. Siente esa tristeza. Sácala. No la guardes. No la dejes ahí adentro. Porque a veces esos días también son necesarios para que al día siguiente revivas, renazcas y crezcas de nuevo. Entonces ya las próximas veces no van a ser tan seguidas. Ya de pronto van a ser días más lejanos los que te sientas así de triste. Pero vívelo. Siéntelo. También es necesario que entendamos que no es una línea recta. Algo que a mí me ayuda mucho es inspiración. Inspirarme en cuanto al cuerpo y el físico. Inspirarme en cuerpos que no sean estereotipados. Yo trato de no ver muchas mujeres así delgadas, bellas, esbeltas y menos mamás que también así de rápido ya tienen el cuerpo power. Sino que trato de ver otros cuerpos para no compararme con esas mujeres y sentir que soy yo la del problema. Más bien ver el otro lado de la moneda y darme cuenta que hay matices, otros cuerpos, otras realidades y que esas también son potrazas. Y ahí mi cabeza va cambiando y ya otra vez yo me siento potraza con mi cuerpo y me siento mejor. Pero van a estar esos días en los que me sienta fe. Y ahí empieza uno a trabajarle, a trabajarle a la mente y a trabajar también el cuerpo para sentirnos bien con nosotras mismas. ¿Cómo organizar el tiempo para estudio, trabajo y vida social? Imposible, imposible, no lo sé. Mentiras, no sé cuántos años tengas. No sé si eres joven, no sé si eres chica, pero lo urgente es lo importante. Siempre habrá tiempo para lo demás. Y a esto me refiero con la vida social. Siempre va a haber tiempo para esa vida social. Siempre van a haber momentos para la fiesta. Siempre van a haber momentos para salir con los amigos o con tener una pareja o lo que sea. Pero lo urgente es lo importante. Si el parcial es el jueves y te están invitando a tomar el miércoles, lo urgente es lo importante. El parcial. Así que tú cancelas lo del miércoles por estudiar para el jueves. Y ese día no vas a tener tu vida social, pero te organizaste porque el jueves tenías que hacer eso. Ya van a haber días en los que puedas estar con esa gente. De esa manera es que empiezas a priorizar el tiempo y empiezas a organizarlo. El estudio siempre es temporal. No siempre vamos a estar estudiando. Toda la vida o se puede parar los fines de semana o se acaban a los cinco años, dos años, un mes, cuatro meses, dependiendo de lo que estés haciendo. Pero siempre se puede parar. Por lo tanto, por esos momentos en los que estás estudiando, puedes dejar a un lado tu vida social. Por esos momentos en los que estás trabajando, puedes dejar a un lado el estudio. Todo se va midiendo. Más bien, dejas el estudio por el trabajo o la vida social. Tú vas calculando, ¿sí? Tú lo vas calculando. Pero la verdad es que se lo dices a la persona no tan indicada. No tan indicada porque honestamente yo falté a muchas clases y aquí estoy y me gradué. Porque yo no sabía que era urgente y que era importante. Pero ahora ya lo sé y por eso te doy ese consejo. ¡Ah! Llegamos al final. ¡Bravo! Besos, espero que te haya gustado. Como te lo dije en el principio y si llegaste a esta parte del video, deja abajo en los comentarios. Y si estás en Spotify o lo que sea, pues ve al canal de YouTube. Y dejas en los comentarios temas, más temas para un próximo Girl Talk de una tercera parte. ¡Sí! ¡Qué emoción! Así que te invito a ver la primera y la segunda. No olvides seguirme, suscribirte, darle like y todas estas cositas bellas para apoyarnos y ser felices entre todos. Y chao, chavito, chao. ¡Mua! Tengan lindos y maravillosos días. ¡Bye!